¡Bravo! 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 Aquí dicen que tú eres muy famosa. Bueno, es la fanaticada del pueblo. ¡Wow! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de GP Plus Max. Soy Laura Herrera y hoy estoy en compañía de... ¡Hey! Dime cuál es tu nombre completo, pero con todos los nombres. Gabriel de Jesús, Marín de León. Fernay de Jesús, Arevalo Pinto. Nicolás Darío Sierra, Toscano. María Fernanda Romero Fernández. Óscar Eduardo Domínguez Era. Ahora te voy a hacer una pregunta muy, pero muy, pero muy, muy sencilla. ¿Te atrevas a responder? Depende. ¿Y de qué depende? Si me la sé, la respondo. ¿Cuál es el nombre más largo que encontramos en la Biblia? Nabuconodosor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Nabuconodosor. ¡No! Nabuconodosor. 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 Falso. El nombre más largo de la Biblia. No, está equivocado. El nombre más largo de la Biblia. Es correcto. Neuteronomo. No. Neuteronomo. No. Matusalén. No. Te voy a dar una pista súper, súper fácil. Yo sé que seguro con esta vas a responderla. Comienza por M y termina en Z. Sofonía. No. Mel Quisedet. No. ¿Malaquías qué? No. Te vas a dejar corchar. No te dejes corchar. ¿Malaquías? No. Entonces me corchaste ya. Me corché. Me corché. Piensa. Piensa. Tienes tres segundos para responderla. Tres. No, no. Espere tantico. Dos. Espere. 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 Yo me espero. Dos. Uno. Ay, tú puedes. Tres. Ya no voy. No, te vas a rendir. Una. No, ya no hay más pista. Deja la trampa. A ver, ¿cuál es el nombre más largo que hay en la Biblia? Bueno, ese nombre casi que hace hablar en lengua uno. Yo no sé cómo se pronuncia porque es un nombre muy largo y difícil. Ahora mismito lo acabas de encontrar, vea. Sí. Sí, claro y claro. Y esa ayuda. Para que vea a Cristo hablando en los corazones. Según la Biblia, el nombre más largo que hay está en Isaías capítulo 8, verso 3. Maer Salat Hasbaz. Uy, hermano. Consagrado para el verano. Uy. Bravo, da un aplauso. Bravo, Mari. A ver, esa es la altitud. Gabriel Marín. A ver, ¿me atreves a...? Gabriel Marín. A ver, ¿me atreves a...? Marín, ¿qué le estabas diciendo a Jorge ahorita? Yo, nada. ¿Segura? Segurísima. Yo escuché que que libretea. ¿Yo? ¿Por qué, pues...? Porque esa no te la dijeron, ¿verdad? No. No buscaba un nombre en la vida más largo. Ay, él me cayó muy bien. Juliet Candela. Juliet, qué estilo. Esta mujer vino como a conquistar, señor. Marisujétate de este lado. Cércoles. Ella no me quiere dar al lado. Pero te ve... Yo me veo... Ok, vamos a complacerla a ella. Hoy me encuentro con unos súper personajes y ellos son la nosita. ¿El chocolate cómo se llama? Sergio. Y el chocolate blanco. José Julián Tobar. Y aquí todos. Y los humanos. Ay, también. Y recuerda que ahora somos... GP Plus Más.